En octubre de 2017, científicos del observatorio Haleakala, en Hawái, detectaron un objeto interestelar en movimiento próximo a la Tierra. En un primer momento se pensó en un asteroide, pero conforme pase el tiempo, se suman hipótesis al significado de ese objeto, entre ellas las de un catedrático de la Universidad de Harvard, Abby Love, quien sostiene la teoría de que se trata de una muestra de vida inteligente. Desde su perspectiva, el Omoamua, en hawaiano mensajero o explorador, podría ser una evidencia de ciencia y tecnología extraterrestre en el espacio, lo que ha generado un gran debate entre especialistas y hasta entre los mismos ufólogos, tanto por lo disparatada que puede sonar la idea, como por el hecho de que la teoría la sostenga un astrofísico catedrático de una de las universidades más prestigiosas en el mundo. Todo ello está presente en Extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, ha aparecido bajo el sello de planeta, que empezará a circular en nuestro país en marzo próximo y donde el investigador no sólo reconoce las dificultades que ha encontrado entre los científicos para abortar su teoría, sino también una reflexión sobre la necesidad de que los especialistas tengan mayor curiosidad y no se queden en una zona de confort. Habrá quienes piensen que estamos ante otro libro de ciencia ficción, pero Avilov lo aborda con la seguridad de que no hay otras explicaciones que ayuden a entender tanto la forma del objeto como su largo viaje. Así, extraterrestre, la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra, no deja de ser una de esas teorías que se comprobarán o no, conforme pase el tiempo. Para Milenio Noticias, Jesús Alejo Santiago. Gracias. 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 Gracias.